Hablando de presión, Carlos, ya mostramos la foto tuya con el grupo de transmisión de Westwood One en el Final Four. Tuviste la oportunidad de pasar por allá en Houston todo este fin de semana, ver las dos semifinales el sábado, ver la final el domingo. Ahí está Sabino Rubalcaba a la izquierda, que es el productor. Greivis Vázquez, analista, Carlos, analista y Rafael Hernández Brito, el relator. Carlos, siempre te hago la misma pregunta cuando salimos de esta experiencia. ¿Qué jugador viste que quizás, de distinto calibre y proyección, podríamos quizás ver en la NBA? Vamos a comenzar con el equipo campeón de Connecticut. Bueno, fíjate, con Connecticut hay una situación que se daba quizás en los años en que Kentucky, bajo Rick Pitino, tenía aquellos grandes equipos, o el mismo Kentucky más cercano de John Calipari, que es que tú pudieras decir que los primeros siete jugadores tienen talento suficiente para jugar en la NBA, pero hay jugadores que se destacan más que otros y no íbamos a estar hablando de los siete primeros jugadores del equipo de Connecticut. Aún así, tuvimos que tirar la raya en tres jugadores. Yo creo que Adama Zanogo, que es un jugador que juega de pivot para este equipo, pero que pudiera, por su movilidad, jugar de ala pivot, si se mantiene consistente con su tiro de triple, pudiera jugar en la NBA. Es un jugador ahora mismo de tercer año que pudiera muy bien declararse para el draft. Acaba de hacer todo lo que se puede hacer en el básquet universitario. Un jugador más destacado del Final Four. Exactamente, y ganar el título, así que estoy casi seguro que va a poner su nombre para el draft. Debe ser un jugador de NBA. Jordan Hawkins es un jugador que apenas está en su segundo año, pero que es un tirador de tres puntos que yo te lo pondría con cualquiera de los tiradores que han llegado del baloncesto universitario a la NBA. O sea, realmente la conexión que tiene con el aro es algo increíble. Andre Jackson, también del equipo de Connecticut, volviendo al caso de Hawkins, está en segundo año, así que Hawkins pudiera terminar, regresar, como también pudiera hacerse elegible de nuevo. Para Connecticut, los jugadores que son prospectos de NBA, el mejor momento es ahora, porque no puedes lograr más cosas de las que lograste. Puedes quizás igualar lo que lograste este año. Andre Jackson, un jugador de tercer año, juega de alero, 1'96", 1'98", de estatura. Un jugador que en ofensiva va y viene, pero defensivamente y en términos del conocimiento del juego que tiene, es algo increíble. Apenas anotó, creo que cuatro puntos en el partido final. Y cuando estaba sacando Danny Hurley a todos sus estelares para que entrara a la banca y que le dieran ovación, Hurley le pedía al público, ovacionen a este, que sin este no hubiésemos ganado. Y la gente que lo que mira son las estadísticas, hubiese dicho, pero si lo que metió fuera cuatro puntos. No, pero es que defiende, rebotea, tapa huecos, hace que el balón fluya, hace un poquito de todo. Yo creo que es prospecto de NBA. En el caso de Donovan Klingan, que sería el cuarto jugador, es un freshman que entra precisamente por Sanogo. O sea, Sanogo cuando va a descansar, entra Klingan. Klingan es un jugador de Bristol Connecticut, o sea, del área de Connecticut, de 2 metros 15 de estatura, que puede correr la cancha, que da tapones, que tiene muchos fundamentos de juego. Y uno diría, bueno, pero esos son los dinosaurios, ¿no? Los jugadores que ya casi no llegan a la NBA, los jugadores de más de 2-13, de más de 7 pies. Este jugador tiene la destreza y la movilidad para convertirse en un jugador versátil, por tanto, pudiera llegar a la NBA. Es chico que juega 15 minutos por partido, pero son 15 minutos sumamente productivos. Correcto. Y la única pregunta, siendo un freshman en su primer año, si decide dar el salto o no. Yo creo que se debería quedar otro año más por lo que te mencionaba, porque él puede diversificar un poquito más su juego de lo que lo utilizaban. Lo utilizan como un centro puro, tanto en high school como ahora en su primer año de universidad, pero hemos visto que tiene la destreza y la movilidad quizás para convertirse en un jugador que pueda enfrentar el aro de vez en cuando, que pueda salir más en el pick and roll y regresar. O sea, que todavía puede desarrollarse más como jugador. El subcampeón, para mi gusto, tiene un jugador que pudiera llegar a la NBA. San Diego State tenía la particularidad de que era un equipo donde rotaban nueve jugadores, prácticamente todos veteranos. Eran o seniors o jugadores de juniors. Y no había nadie que se destacara mucho, pero en el caso de Matt Bradley, es un tirador zurdo, de 6'4 de estatura. Es senior, o sea, ya es veterano, ya no le queda nada más que lo puedan seleccionar en una primera o segunda ronda este año. Buen tirador a distancia, excelente tirador cuando tiene tiempo y espacio. Y buen jugador defensivo, que también te puede ayudar en los rebotes. Yo creo que tiene el físico y el tipo que muchas veces los scouts están buscando en un jugador en NBA. Le encantaría ver un tiro más confiable en el caso de él. Sí, lo que tiene es que su tiro va y viene. Por ejemplo, los primeros tres intentos que tomó en la semifinal, el juego arrancó prácticamente nueve a cero a favor de él cuando estaba jugando contra Florida Atlantic. Pero venía de dos partidos consecutivos donde su equipo había ganado, de todas formas, de nuevo. Era el mejor encestador del equipo y venía de dos partidos consecutivos donde el total de puntos había sido ocho nada más. O sea, este equipo de San Diego era tan atípico que su mejor encestador no tenía una buena noche y ganaban como quiera. Pero en la semifinal le fue muy bien, en la final lo marcaron mucho mejor. Siempre tenía un hombre encima de él y como dije anteriormente, tiene puntería, pero su tiro va y viene. En el caso de Miami, Carlos. Sí, Miami tiene a Jordan Miller como su mejor prospecto, pienso yo. Es un jugador de 6'7 de estatura, dos metros, que también es senior, pero es un jugador que juega a los dos lados de la cancha, bien importante. Es un jugador que te puede dar ofensiva por tierra, pero que también puede ser un 3'&''. O sea, puede estar estacionado, recibir, lanzar, pero puede defender muy bien varias posiciones. Así que, también siendo senior, debería ser un candidato ya para que sea drafteado inmediatamente. Si no, son seleccionados en el draft. Recuerda que estos jugadores pudieran ir a Europa, pero la vertiente que se está dando últimamente es que los jugadores se dan una oportunidad de un par de años en la G-League. Si no lo seleccionan en el draft, van primero a invitaciones a acampamentos. Si no lo selecciona el equipo para que siga con ellos, pues dicen, bueno, te vamos a firmar, pero vas a la filial nuestra de la G-League. Y estos jugadores, usualmente, que están ahí en el borde, dicen, bueno, déjame darme dos años para llegar a mi sueño, que es la NBA, y si no, entonces me voy a capitalizar a Europa. Yo creo que Jordan Miller es ese tipo de jugador. Y en Florida Atlantic hay un caso bastante interesante. Florida Atlantic, como sabemos, se eliminó en una canasta de último segundo en la semifinal, después de haber dominado prácticamente toda la segunda mitad. Y para la gente que no conoce, esta es la cenicienta del torneo, un equipo, no era malo, pero de una conferencia más bien chica, que siempre un equipo que no contaba con un talento, particularmente estatura, importante, tenía un buen coach, y consiguieron un pivot un poquito más grande y más contundente, y los llevó hasta la semifinal de la NCAA, Carlos. Y de hecho, perdieron en un último canasto de parte del base de San Diego State Butler, Lamont Butler, que los dejó realmente sobre el parqué, sobre el tabloncillo, porque habían dominado toda la mitad. Pero a ellos lo encabezó durante la temporada un jugador de segundo año apenas, que comete muchos errores todavía y me parece un jugador inmaduro, pero el talento que tiene es algo fuera de serie, me refiero a Jonel Davis, es un base, escolta, alero, de 6'4", de estatura, 1'93", obviamente la NBA sería un escolta prácticamente, pero mete el balón a distancia, lo mete en penetración, va y rebotea, y luego viene y hace un disparate, comete un error y trata de lanzar una penetración con la sur y la pasa por encima del canasto. Es el típico jugador talentoso que en algún momento dado se puede dar como una joya para la NBA o que quizás se quede a la mitad del camino. Me recuerda mucho a Jordan Poole, cuando Poole jugaba en la Universidad de Michigan. Ese tipo de jugadores, Jonel Davis, que me imagino que regresará por lo menos por un año más al basque universitario, porque acaba de terminar su segundo año. No, va a ser increíble. Muchísimas gracias por este informe tan completo, siempre interesante. Carlos, la experiencia de narrar un partido en un campo de fútbol americano. Es increíble porque realmente cuando la perspectiva no la tienes en el momento, te parece como que estás en el mismo sitio que cualquiera, hasta que miras y ves que hay 72.000 personas en el estadio. O sea, que usualmente un estadio lleno de NBA o del mismo basque universitario tiene 20.000 personas, 19.000, 22.000, pero lleva eso a 72.000 personas, lleva eso a quien está en la última fila allá arriba y dice pero ¿por qué este chico pagó boleto para estar aquí si quizás lo hubiese visto mejor en la tele? Pero es un ambiente increíble y cuando va a comenzar el espectáculo, todo lo que ocurre con las bandas de los equipos, lo que ocurre con los representantes de los equipos, cuando se cantan los himnos, cuando se apagan las luces para presentar a los jugadores que van a titularizar, todo esto de verdad que deja a uno alucinando. No, es una experiencia increíble, es muy única, muy estadounidense, es una celebración del básquet y de nuevo, si estás sentado literalmente en esa última fila, Carlos, te pasas todo, tus dos horas en ese estadio mirando la pantalla electrónica, porque la cancha es una estampita, o sea, ni con binoculares puedes ver el partido, literalmente a esa distancia estás de la cancha. Así que muchísimas gracias por ese informe tan completo, Carlos. Cómo no. Y tú, estás en ritmo.